Las mejores mezclas en Oasis, sábados full 80. ¡Gracias! 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 100.1 FM 100.1 FM Lo que tengo lo llevo conmigo En esta funda bolsa y en este absurdo cuerpo Lo que quiero está siempre entre todos y al final de este absurdo camino A veces cuando el sol se va cayendo de violeta la esquina del mar Comprendo que nunca tuve nada y que muy probablemente nunca lo tendré Solo el beso de tu boca en el alma Y el perfume en tu cuerpo a mi alrededor Me siento tan solo, no sé en qué dirección correr Como un pájaro raro que lleva al festín de los monos Llevame aire del camino hasta donde nadie me puede encontrar Llévame aire trivio y azul y abandóname colgado de tu luz En tu luz brillante de cuchillo adivinaré la rosa y el clavel Llévame aire del camino hasta donde nadie me puede encontrar A veces cuando asoma el sol, llenando de diamantes la quietud del mar Me doy cuenta de que siempre fue así, siempre estuve solo y siempre lo estaré Uh, cuántas veces soñando despierto Uh, creo verte en la voluntad En algún lugar, alguien debería escribir Que este mundo nos matas, que un enorme piedra redonda Me siento tan solo, no sé en qué dirección correr Como un pájaro raro que lleva al festín de los monos Llévame aire del camino hasta donde nadie me puede encontrar Llévame aire trivio y azul y abandóname colgado de tu luz Las mejores mezclas en Oasis, sábados full 80 ¡Suscríbete al canal! Vagando por las calles Mirando la gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupaciones van Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás, jamás Inútilas que trates de entender Mientras pensar que sabes Exacto Eres un rey español Un rey del pelo largo Estás escuchando Sábados full 80 Mixed Session En Oasis Rock and Pop I can't get to sleep I think about the implications Of diving in too deep And possibly the complications Especially at night I worry over situations I know it'll be alright Perhaps it's just an imagination Day after day it reappears Night after night Night after night My heartbeat Shows the fear Ghosts appear And fade away Between the sheets Between the sheets Only brings the exasperation It's time to walk the streets Smell the desperation At least there's pretty lights Though there's little variation It nullifies the night From overkill Day after day Reapear Night after night My heartbeat Shows the fear Ghosts appear And fade away Come back another day Música Tú escuchas Oasis Brogan Pop 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las mejores mezclas en Oasis, sábados full 80. ¡Suscríbete al canal! Solo hay que verla venir, ella, amigo, empieza a vivir. En la cama sí que sabe estar, no te asustes lo que pueda pasar. Porque ella, ella es demoledora, porque ella, ella es demoledora. Porque ella, ella es demoledora. Todo en ella está fiel, de la cabeza a los pies. Todo en ella está fiel, de la cabeza a los pies. La ciudad parece que va a estallar, cuando voy con ella a bailar. Otra copa yo voy a beber, no hay desperdicio en su forma de ser. Porque ella, ella es demoledora. Porque ella, ella es demoledora Porque ella, ella es demoledora Ella sabe reír, aún sin querer por venir Ella sabe reír, aún sin querer por venir Las mejores mezclas en Oasis, sábados full 80 Déjalo hacer, déjalo sacudirse bien No hay tanta en esto, ya vas a ver Cómo tu cuerpo se abre, no esperes más de mí Tere, telekinesis, moverás tus pies Tere, telekinesis, moverás tus pies Aumentan los niveles, se quiebran las paredes Soltenemos todo, tanta fuerza, tanta electricidad Tenemos que entender Tere, telekinesis, moverás tus pies Tere, telekinesis, moverás tus pies No esperes más de mí 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 Déjalo hacer, déjalo sacudirse bien Faltando en esto Ya vas a ver Cómo tu cuerpo se abre No esperes más de mí 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 Algo grande está naciendo En la década de los ochenta Ya se siente la atmósfera Saturada de aburrimiento Los hippies y los parques tuvieron ocasión De romper el estancamiento En las garras de la comercialización Murió toda la buena intención Las juventudes cacarearon bastante Y no convencían ni por solo un instante Vivieron comprensión, amor y paz Con frases hechas muchos años atrás Deja la inercia de los sesentas Abre los ojos, ponte de pie Escucha el latido, sintoniza el sonido Agudiza tus sentidos, date cuenta que estás tío Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta La voz de los ochenta En Roma, Lima, en Santander La gente de Nueva no sabe qué hacer Santiago, Asunción y también Buenos Aires Bueno, las cosas no están que arden Sangre latina necesita el mundo Roja, furiosa y adolescente Sangre latina necesita el planeta Adiós barreras, adiós setentas Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta La voz de los ochenta En plenar del plástico Seremos fuerza, seremos cambio No te conformes con mirar En los ochenta Tu rol es estelar Tienes la fuerza, eres actor principal De las entrañas de nuestras ciudades Surge la piel que vestirá al mundo Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta La voz de los ochenta 100.1 FM La voz de los ochenta Tengo veces que soñamos Con palacios de verano Todo parecía envuelto Y de color Vimos las princesas rusas Provocarnos con sus cruces Todo era posible envuelto En una canción Locales que surgían en cualquier rengón No nos sentía cuesta detención Cuando estaba cambiando Nadie podía parar Madrid en técnico contra ello Madrid en técnico ỏi Madrid en técnico La vida en técnico No Pronto van a dar las noches En plena metamorfosis Seguirán sonando notas Alrededor La cena no ha terminado Vamos a seguir sentados Extasiados con los brillos De la ciudad Locales que se unían En cualquier rector Conos que se unían Nuestra decepción Algo está cambiando Ya nadie puede parar Madrid en técnico Lo Madrid en técnico Lo Madrid en técnico Lo Así es pernicolor Tú escuchas Oasis Rock and Pop ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!